«Es que me saca de quicio y ya no sé qué hacer para que me obedezca. Lo he probado todo. Gritos, un guantazo, castigarle, dejarle sin ir al fútbol... No funciona nada». Igual que el chocolate no engorda, sino que engordas tú que te lo comes, con los hijos ocurre algo parecido. No son ellos los que nos sacan de quicio, somos nosotros los que perdemos los papeles. La psicología positiva, una contribución del maravilloso Martin Seligman, trata de buscar modelos que sí funcionan, de bienestar emocional, de autocontrol, de paz interior, de positividad, para copiar lo que esas personas están haciendo. Está claro que todos tenemos una genética, una memoria, unas experiencias, incluso traumáticas, y unas circunstancias que pueden condicionarnos. Pero, ¿por qué hay padres y madres que en situaciones parecidas mantienen el control? Los hay que permanecen serenos, que hablan calmados, que no dan voces, que son pacientes. Tú eres igual que ellos, solo que no estás entrenado. ¿Qué factores externos nos llevan a perder el control? Es importante conocerlos, porque de ese modo podremos estar alerta, pues en esos momentos somos más vulnerables. Así podremos anticiparnos. Estos pueden ser los estresores de una mamá cualquiera. La carga de trabajo, compañeros o jefes tóxicos, que no le entren los vaqueros. No haber dormido bien. No tener tiempo para ir a arreglarse las uñas y estar bien para la boda del fin de semana. No poder descansar un poco después de comer. Acumular demasiados correos en la bandeja. No hablar bien inglés y ponerse nerviosa con un cliente americano. ¿Y los tuyos? Al identificar nuestros estresores, les quitamos un poco de carga a los niños. Ellos no son responsables de nuestras reacciones. Lo que ocurre es que llevamos una vida con más actividad de la normal. No se puede conciliar, vamos corriendo a todos lados y al final soltamos el grito a quien colma el vaso. Pero los niños o tu pareja solo han colmado el vaso. No son quienes lo han llenado. Aunque es fácil perder los papeles con aquellos que sabemos que siempre estarán a nuestro lado. Prueba ahora a escribir en tu blog de notas o en tu móvil tus estresores. Juego 1 Ahora pongamos en marcha el primer juego. A ver qué te parece. Y este podéis realizarlo tú, tu pareja y los niños. Lo ideal sería encontrar soluciones a nuestros estresores y preocupaciones e ir cerrando carpetas. Pero no siempre es posible. Igual no podemos solucionarlos en el día, pero sí poner una distancia simbólica con ellos antes de entrar en casa, lo que nos ayudará a no comportarnos con agresividad, gritar o perder los papeles. Consiste en tener un objeto, ya sea una caja, un panel o un árbol, en el que depositar nuestros estresores en el mismo momento en que entramos en casa. Debemos habilitar en el recibidor un lugar para poner una pequeña mesa o un taburete y este objeto. También dejaremos un blog de notas y un bolígrafo junto a la caja, al árbol o lo que sea. Al entrar en casa, realizaremos el siguiente ritual. Escribimos en una nota nuestros estresores, como en este ejemplo. Mamá. He tenido una reunión muy tensa, todo se ha descontrolado. El cliente no ha salido satisfecho y me ha quedado muy mal sabor de boca. Julio. Hijo. He discutido con mi amigo Raúl. Siempre quiere que me ponga de portero, pero yo también quiero jugar el partido y no estar siempre ahí detrás parado.